hola muy buenos días a todos estimados amigos comenzando la semana aquí en práctica tres con ustedes junto a ustedes cierto partimos de inmediato hoy día lunes seis de mayo lunes seis de mayo comenzando el mes también junto a ustedes muy bien estimados vamos al trío con nuestro video test hola los que están saludando bienvenidos Samantha Samsung Marco Marco Pacheco ¿Cómo estás? Muy bien estimados vamos entonces iniciar tenemos ya en pantalla el video test del día de hoy hola Sergio muy buenos días a la lectura se ha dicho entonces primera pregunta y dice así ¿Puede el vehículo azul adelantar al rojo? Sí o no. Hola Javier no puede dice Sergio Javier alumno nuevo no lo había leído por acá Javier Pérez bienvenido ¿Puede el vehículo azul adelantar el vehículo rojo? Algunos dicen que no puede otros dicen que sí todo el tiempo y otros dicen siempre que exista seguridad a ver ven o la A por ahí Sergio dice que no podía la verdad es que Anabel también dice que no puede y la verdad es que sí puede pues sí puede pues estimado porque a su lado los vehículos tienen la línea descontinua si se dan cuenta es el eje mixto pero al lado donde van los vehículos el eje está descontinuo entonces si hay seguridad o sea si no viene nadie de frente y se dan las condiciones si se puede alternativa C para este caso ¿Ya? Hola amigo Fernando por ahí me viene a dejar un saludo especial desde el Rengo no lo había leído por aquí Fernando pero usted ya me conoce parece porque sabe mi nombre hola Fernando saludos para el Rengo entonces por ahí también espero que estén muy bien vamos con la pregunta número dos que dice ya muy bien Fernando pregunta número dos dice ¿Cómo se define un paso para peatones? A sender seguridad en la calzada señalizada conforme al reglamento en cruces regulados no desmarcados corresponde a la franja formada por la prolongación imaginaria de las aceras esa está completísima la B dice faja de marcado imaginaria destinada al tránsito de una fila de vehículos y la C dice calle camino a otro lugar destinado al tránsito la verdad es que la C me habla de vía la B me habla de pista de circulación y la A me habla de paso para peatones a la correcta muy bien estaba fácil esta y vamos con la número tres ¿Cuántos son nuevos aquí? A ver si me pueden decir cuántos se conectan por primera vez conmigo acá ahí me comentan quiénes son los nuevos yo sé que Javier Javier Fernando es nuevo Javier también nuevo muy bien amigos bienvenido ojalá que les guste nuestra modalidad también la Eliana es nueva y Anabel también Anabel sí bien dicho Anabel muy bien como la muñeca Anabel ya muy bien excelente sean bienvenidos ojalá que les guste nuestra modalidad vamos con la tres que dice en todo accidente en que se produzcan daños él o los participantes estarán obligados a que a huir del sitio del suceso b dar cuenta de autoridad policial más próxima y c llamar al seguro del vehículo qué bueno que les guste la clase Fernando y a todos los que están conectados están acá porque yo sé que les gusta les gusta aprender yo también dice María José era coté también por ahí también es nueva sí tampoco la había leído así que bienvenidos muy bienvenido todos los nuevitos que se integran ya alternativa B para este caso exactamente recuerden en cualquier accidente donde hay daños tenemos tres obligaciones cuáles son uno no huir del lugar dos dar cuenta de autoridad más policial más próxima que era vitreo en este caso cierto y tres prestar la ayuda que fuese posible a las víctimas esas tres obligaciones vera correcta vamos con la pregunta cuatro que dice si la luz de control de los intermitentes destella en forma más rápida que lo habitual por qué sucede esto a porque se quemó un fusible b porque se rompió el alternador c es prueba de que se haya quemado una ampolleta les cuento lo que pasa lo que pasa que las luces intermitentes están conectadas en línea entonces cuando una se quema altera el funcionamiento también de las otras cuando una ampolleta se quema por entre las otras comienzan a pestañear más rápido normal que significa esto entonces una se quemó una ampolleta se quemó es lo más probable vamos con la cinco muy bien hay alternativa a ser la correcta la cinco que es una baliza dice la señal luminosa con luz propia que se pone como marca de advertencia b señal luminosa delante y traseras propias del vehículo c la señal luminosa de la parte trasera del vehículo ustedes qué opinan acá cuál sería la correcta a b o c claro está los vehículos no tienen salvo que sea el transporte escolar o vehículos de emergencia cierto tienen balizas los demás vehículos no llevan balizas los demás vehículos no tenemos balizas la luz intermitente que es diferente cuando señalizamos así que una baliza se coloca cierto en algunos lugares cuando una pista está cortada cuando se desvía el tránsito cuando hay trabajo en la vía cierto es una luz propia como como marca de advertencia por algún evento en la vía por alguna situación sobre todo cuando hay reparación en la vía a la correcta muy bien ahí está los que se van equivocando para que sepan ahí los nuevos igual no importa si se equivocan no importa lo importante es que vayan participando porque del error se aprende aquí estamos aprendiendo aquí no lo estamos evaluando todavía estamos aprendiendo ya cuando lo van a evaluar va a ser en su examen de la municipalidad ahí es donde no tienen que equivocarse pregunta 6 sobre la falla humana en accidentes podemos decir que a se presenta casi representa casi pero cerca del 90% de los casos b sólo es el 40% de los casos c no hay registro sobre el tema y de todos son por falla humana no todos no son pero si una gran mayoría les digo el tiro quédense luego a las 11 les digo también los nuevos tenemos un tema el primer tema hoy día empezamos los temas del libro del nuevo conductor así que la clase de las 11 va a estar buenísima y hablamos justamente de accidentes de siniestros el error humano los siniestros representa casi el 90% el 90% de los siniestros por falla humana o sea que son evitables la mayoría de los accidentes muy bien alternativa a la correcta vamos con la pregunta 7 en el uso de medicamentos en la conducción cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera a en ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos b algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir c los medicamentos no afectan la capacidad de conducir que creen ustedes no todos los medicamentos afectan y tampoco podemos decir que ningún medicamento no afecta o sea si afectan algunos pueden afectar incluso algunos que se venden sin receta hay situaciones situaciones diferentes ya sobre todo el tiempo de reacción así es que nos quedamos con la b y esa es la correcta ve la correcta pregunta 7 pregunta 8 es bien larga y es multirrespuesta cuando aparece acá abajo pregunta multirrespuesta hay que marcar más de una no se olvide aquí hay que marcar más de una dice por una emergencia usted requiere estacionar de noche en una carretera de sol de una sola pista por sentido de circulación sin alumbrado y con buenas vermas cuál o cuál es de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas marque la o la respuesta correcta veamos a no está permitido estacionar la verma b usted debe estacionar al costado izquierdo enfrentando la circulación c usted debe estacionar al costado derecho de modo que todo el vehículo quede sobre la verma y d mientras el vehículo esté estacionado usted debe mantener encendida las luces de estacionamiento más de una hay que marcar cuáles marcarían ustedes ya la a la descartamos porque la verma por caso de emergencia si se puede por emergencia y la pregunta dice por emergencia está bien descartada ve al costado izquierdo jamás salvo que esté autorizado por alguna señal ética pero acá no habla de autorización se correcta costado derecho y con toda la estructura del vehículo sobre la verma o sea totalmente fuera la calzada y la de mantenga sus luces de estacionamiento encendidas c y d son las únicas correctas muy bien sus respuestas vamos con la 9 ay 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 esta está difícil esta les complica mucho veamos en el motor de explosión de cuatro tiempos durante la compresión del pistón el pistón perdón durante la compresión durante la carrera de compresión el pistón va del punto muerto superior al punto muerto inferior es esto verdadero sí o no por favor díganme quien no entiende esta quien no sabe quien no tiene idea de esta díganme yo no entiendo yo no sé muy bien javier ya rápidamente lo voy a explicar rápido pongan atención mirando la pantalla por favor porque yo le voy a explicar rápidamente miren dentro del motor se producen muchas explosiones ya a cada rato explosión eso es normal el motor trabaja explosiones ok ya el trabajo del motor se divide en cuatro tiempos son cuatro tiempos ya cuatro carreras que se llaman la primera carrera se llama carrera de admisión admisión que significa admisión que se admite combustible ya el pistón baja para que entre aire y combustible de acuerdo primera carrera admisión según ahí va bajando el pistón va bajando va hacia el punto muerto inferior miren la flecha que dice miren la pantalla escúchenme segunda carrera viene la compresión el pistón va subiendo compresión sube porque porque comprime la mezcla comprime la mezcla segunda carrera compresión tercera carrera explosión ahí se me perdió el mouse pero un poquito se me acaba de perder el mouse acá lo ves que ya tercera carrera explosión se produce la explosión producto del encendido de la chispa el pistón vuelve a bajar por la fuerza de la explosión cuarta y última carrera escape salen todos los gases de escape el pistón va subiendo para barrer con los gases de escape hacia fuera entonces ahí tienen ya primera carrera como había dicho eh admisión le voy a poner la letra acá admisión cierto se admite combustible segunda carrera segunda carrera eh perdón va bajando para que se admite combustible ya segunda carrera sería explosión explosión cierto perdón compresión 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 el pistón va subiendo va comprimiendo compresión va compresión tercera carrera explosión explosión al explotar la mezcla el pistón baja por la fuerza de la explosión última carrera escape escape el pistón va subiendo para barrer con los gases de escape y botarlos por el múltiple escape entonces acá de cuál me están preguntando y qué carrera me están preguntando de la explosión oye ahí se me pierde el mouse a cada rato disculpen tengo el mouse muy pequeñito que aquí me está hablando de la explosión vamos a la explosión el pistón va bajando va hacia el punto muerto inferior y dice que va al punto muerto desde el punto muerto eh eh superior al punto muerto inferior ya en la carrera de explosión punto muerto inferior superior al punto muerto inferior en la explosión sí o no inferior a superior claro está al revés no es correcto es al revés va del punto muerto superior superior al punto muerto inferior va bajando en la explosión el pistón va bajando se dan cuenta entonces esto no es correcto acá está esto no es correcto ahí lo tallé espero que se haya entendido voy a borrar todo por ende sería no la respuesta correcta y ahí está ojalá que hayan entendido esto es muy complejo lo que acabo de explicar en el segundo de tiempo espero que algo haya quedado ya vamos con la pregunta 10 tengo poco tiempo ah no se olviden que igual el tiempo tengo acotado así que echando a dar las explicaciones un poquito rápida porque es necesario obligatorio utilizar el cinturón de seguridad cuando el vehículo lo tiene instalado esto está fácil porque a porque no absorbe porque no absorbe energía del impacto en caso de accidente todo lo contrario si lo absorbe b porque el cinturón es sólo es sólo es obligatorio cuando el vehículo no tiene airbag y c porque reduce casi la mitad la probabilidad de que un accidente sea mortal se la correcta el cinturón de seguridad reduce casi la mitad que los accidentes sean mortales está comprobado ahí está muy bien su respuesta vamos con la 11 en un accidente se debe tapar a los heridos quiere decir abrigar cubrir ya así pero sólo si hace mucho frío b no ya que puede provocar una excesiva temperatura corporal c sí para mantener la temperatura del cuerpo la verdad es que las personas cierto cuando están entrando de shock heridas tienden a bajar su temperatura corporal aunque haya calor en el temperatura ambiente haya calor pero las personas heridas bajan su temperatura corporal por ende sí hay que mantener cubierto abrigado a las personas heridas vamos con la 12 cuando puede usted hacer sonar la bocina de su vehículo a para que desean el paso b para prevenir la ocurrencia de un accidente c para llamar la atención de un amigo de para apurar un conductor que va más lento la bocina no es para apurar ni para saludar ni para nada de eso la bocina debería ser solamente para evitar para prevenir que haya un riesgo que haya un peligro o la ocurrencia de algún siniestro accidente ve la correcta muy bien pregunta 13 el alcohol en el organismo tiene las siguientes consecuencias negativas a hace más lenta más rápida perdón la comunicación b influye positivamente en el tiempo de reacción y c perturba el estado de ánimo no hace más rápida la comunicación la hace más lenta no va a influir positivamente en nada influye positivamente en todas las condiciones para conducir y obviamente que perturba el estado de ánimo eso sí la persona cierto ve alterado su estado de ánimo muchas veces cierto que algo en el estado de ánimo alto digamos bastante animado a veces cierto y exagera su su confianza sobre todo eso bien exceso de confianza vamos con la 14 multirespuesta de nuevo hay que marcar más de una dice indique cuáles las siguientes son señales de servicio señales que informan de algún servicio en la vía por si acaso a eso se refiere a hospital b aeropuerto c zona de avalanchas ustedes responden que a y b descartamos la c porque la c es una señal preventiva de advertencia de un peligro la y la b nos avisan nos informan de un servicio muy bien vamos con la 15 cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en cuanto a la capacidad de reacción de los conductores jóvenes inexpertos comparada con los conductores experimentados cuya edad fluctúa entre los 35 y 50 años dice a ante las situaciones ante situaciones complejas los conductores jóvenes reaccionan más rápido b los conductores jóvenes reaccionan siempre con mayor rapidez c no hay diferencia entre la capacidad de reacción de los conductores jóvenes inexpertos y la de los mayores y la de en situaciones reales que requieren reacciones complejas los conductores experimentados reaccionan en un tiempo más corto que los jóvenes inexpertos la verdad es que los estudios muestran que aquí la edad juvenil le juegan contra los jóvenes generalmente los conductores jóvenes cierto se complican más ante una situación de riesgo ante una situación compleja el conductor joven generalmente cierto termina reaccionando un tiempo mayor demora más el conductor con más experiencia cierto con más años tiene reacciones más precisas ante situaciones complejas así que sería la de 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 la correcta veamos y ahí está no de gusto es que la gran mayoría de los siniestros son ocasionados por conductores jóvenes ya pregunta 16 los jóvenes son propensos a asumir riesgos durante la conducción debido a la baja percepción del mismo sí o no verdadero falso totalmente verdadero totalmente verdadero hay una baja percepción del riesgo por la poca experiencia y también a esa edad cierto la adrenalina igual suele estar con muy alta y los jóvenes buscan situaciones de riesgo a veces sobre todo los varones y eso no termina muy bien así que esto es verdadero se percibe el riesgo cierto de una manera muy simple sin dar la importancia a situaciones que se merecen pregunta 17 en automóvil sobre qué ruedas actúa el freno de servicio o freno de pie sobre qué ruedas actúa con usted presiona el pedal de freno a la rueda delantería izquierda y rueda trasera derecha b sobre las traseras c sobre las delanteras y d sobre todas las ruedas el freno de servicio freno de pedal actúa sobre todas las ruedas estimado el freno de mano o de estacionamiento es el que actúa sobre las ruedas traseras solamente pregunta 18 qué es la cuneta en la línea de longitud y la calzada de marcado y imaginaria que determinará las áreas con sentido de tránsito opuesto de la misma serie imaginaria la división en dos partes iguales no porque me está hablando de eje de calzada b haya común de calzadas que se cruzan o convergen no porque me está hablando de intersección c en calle es el ángulo formado por la calzada y en el plano y el plano vertical producido por diferencia de nivel entre la calzada y acera ya bien esa sería la correcta pero acá se equivocó en el dibujito porque lo que marcó fue la solera eso es la solera así que la marca del dibujo está mala la cuneta sería esta se refiere a ese ángulo ese ángulo es la cuneta que está en rojo porque por ahí escurre la agüita cierto se llama cuneta y en las zonas rurales el foso de poca profundidad ubicado en costado de la vía zonas rurales en zona urbana es lo que está en rojo lo que está en azul sería la solera que viene a continuación de la cuneta cierto ese ángulo entonces en rojo es la cuneta estimados para que ustedes entiendan bien alternativa c la correcta vamos con la pregunta número diecinueve que dice qué debe tener qué debe hacer el conductor de un vehículo si se le reviente un neumático en plena marcha le ha pasado alguna vez o no le cuento que una vez me pasó una vez me pasó a mí cierto con un vehículo pesado por suerte a despacio y que hice yo tomé con firmeza el volante para que el vehículo pesado no se vaya a su lado fue eso ya y sin acelerar y sin frenar tampoco así de simple dicho eso ya le di la respuesta cuál sería afirmar el volante manteniendo la trayectoria claro que sí trate de no acelerar menos de frenar deje que el vehículo pierda velocidad solo pero afirme con fuerza el volante porque el auto tiene tendencia a irse a un lado ve la correcta pregunta 20 cuál es la forma más correcta de llevar en automóvil a un niño menor de no alcanzo a leer bien ahí de cuatro años niño menor de cuatro años cómo lo llevamos a en asiento trasero y en silla de seguridad ve los brazos adultos c en asiento trasero con cinturón de seguridad ningún cinturón de seguridad le va a quedar a ese bebé ninguno todo la niña grande en los brazos adultos es muy peligroso en un siniestro no lo va a poder contener asiento trasero y en silla de seguridad sistema de retención infantil a la correcta pregunta 21 anualmente en chile morian producto de los accidentes de tránsito aproximadamente acá tenemos una estadística al año cuántas personas están falleciendo en nuestro país a unas mil personas b doce mil personas anuales c mil seiscientas personas anuales y de cinco mil personas anuales ya al año en nuestro país aproximadamente el el promedio que hay son mil seiscientas personas no lo olvide esto es una pregunta memorizada porque es una cifra todo lo que son cifras hay que memorizar eso es lo que se pierde en vidas humanas al año aproximadamente en nuestro país sé la correcta 22 dice la señal informativa se clasifica en dos grupos y son a acá la descripción cómo son de forma rectangular y de color amarillo en autopistas y de color verde en otro tipo de vía ahora amarillo ya de forma rectangular de color azul en autopistas y de color verde en otro tipo de vía y se de forma rectangular de color verde en autopistas y de color azul en otro tipo de vías cuando usted va por la autopista que es la doble vía va a encontrar señales de información que son de color azul y en las otras vías convencionales la va a encontrar pero de color verde ve sería la correcta a esta pregunta pregunta 23 en multirespuesta usted debe marcar más de una y dice si su vehículo está emitiendo humo muy negro por el tubo de escape es probable que a el filtro de aire esté sucio b existe un aporte excesivo de carburante que no llega a quemarse totalmente y c el tubo de escape se encuentra roto les comento el humo negro en los escapes de los vehículos cierto no es normal es evidencia de una falla ya está evidenciando una falla qué tipo de falla es que el combustible la mezcla de combustible está incorrecta y se está quemando de mala manera el combustible que se quema en el motor la explosión cierto dentro del motor no está siendo de buena manera ya y eso puede pasar porque el filtro de aire esté tapado esté sucio o porque hay exceso de benzina y poco aire o esas cosas puede pasar ya que el que escape este error no tiene nada que ver entonces para este caso sería a y vela correctas ahí están veinticuatro dice en la distancia de tensión influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia frenado falso o verdadero la distancia de tensión total cierto influyen todos los factores como por ejemplo el pavimento mojado neumático desgastado conductor cansado influyen todo eso en la reacción el pavimento sí o no verdadero totalmente verdadero todo eso influye va a ser que la detención sea más larga ya ahí está la veinticinco es una pregunta de siluetas está fácil cuál de los tipos de señales mostrado le indica al conductor que no haga algo le recuerdo que el único tipo de señal que nos mandan rey las prohibiciones restricciones autorizaciones obligaciones son las reglamentarias y las reglamentarias generalmente tienen dentro de su simbología el color rojo color rojo la figura a sería preventiva amarillo en la prevención la ve informativa está informando color azul en autopistas informativa de autopista y la c es reglamentaria esa indica que no habla haga algo ilustración c pregunta veintiséis cuál es la diferencia entre ley tolerancia cero y ley emilia a ley tolerancia cero bajó los gramos de alcohol permitidos en la sangre para conducir y aumentó las sanciones de suspensión de la licencia de conductor eso es correcto eso hizo la ley tolerancia cero b la ley emilia sanciona con cárcel efectiva de al menos un año a los conductores que en estado de ebriedad generen lesiones graves gravísimo a la muerte correcto eso dice la ley emilia y las seis de todas las mencionadas serían todas las mencionadas porque hay que marcar sólo una o sea hay besos incorrectas todas las mencionadas son correctas veintisiete existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de estar involucradas en un accidente de tránsito estos pueden ser los niños ve los niños los jóvenes las personas mayores y c sólo los jóvenes que opinan ustedes estimados los niños jóvenes y las personas mayores sí los niños cierto y las personas mayores más que nada es por la capacidad de esa edad de cierto los niños obviamente no tienen noción de los riesgos las personas mayores porque tienen los sentidos ya deteriorados no escuchan no ven bien y los jóvenes principalmente por la edad cierto sienten a ser más arriesgado entonces los tres pero más accidentes sufren o producen mejor dicho los jóvenes ya pero los tres son usuarios vulnerables en las vías muy vulnerables pregunta veintiocho en una carretera doble calzada con dos pistas por sentido de tránsito usted desea sobrepasar un vehículo que va delante suyo por su espejo retrovisor ve que el auto que viene atrás está cambiando de pista para sobrepasarlo usted qué debería hacer usted a ver mientras ustedes ven la alternativa yo le explico lo que se entiende esta pregunta es que usted quiere sobrepasar otro vehículo cierto pero mirar su espejo ve que hay otro que ya viene sobrepasando qué hace usted esperar y facilitar que el otro lo sobrepase así de simple entonces nos quedamos con la alternativa y ve porque el otro comenzó antes que usted el otro ya se está desplazando usted no puede hacer nada ya usted simplemente facilita su sobrepaso manteniéndose lo más a la derecha posible sí porque el otro comenzó antes que usted así que alternativa ve la correcta para él ok vamos con la pregunta veintinueve que dice cuál de las de estas medidas no corresponde a la conducción contra calzada está con nieve lo que no corresponde a entrar a una curva al entrar una curva se debe hacer con a una velocidad tal que no sea necesario usar los frenos en todo el desarrollo de esta eso sí corresponde entre una curva con nieve muy despacio de manera que no tenga que usar los frenos que la autoridad vaya con velocidad reducida usar los frenos con nieve bastante peligroso ve los frenos el acelerador el embriague la plan que cambia y la dirección deben usarse con extrema delicadeza y suavidad para evitar que el vehículo pierda el control eso es correcto todo movimiento de pedales y de volantes debe hacerse con mucha de con mucho cuidado con mucha suavidad cualquier movimiento brusco que usted haga pierde el control para esto cierto un conductor primerizo que recién está pretendiendo conducir no sería para nada bueno que vaya a conducir en la nieve porque de por sí tiende a ser más brusquito cierto hay más brusquedad en el que está aprendiendo ya y por último dice es un error seguir las huellas dejadas por los otros vehículos porque se pierde y de adherencia el neumático con la calzada cuál sería la afirmación que no corresponde a la conducción con nieve que no corresponde la alternativa c porque si es bueno que usted siga las huellas de los otros vehículos que van dejando porque ahí la nieve ya se está derritiendo más entonces mejor adherencia así que es bueno ahí dice que es un error no no es un error si usted va a conducir cuando hay nieve cuando ya tenga más experiencia obviamente se va a conducir con nieve cierto siga las huellas que dejaron los otros vehículos porque ahí la nieve ya se derritió o se está derritiendo sea la correcta para este caso pregunta 30 qué elemento no influye en la hora de elegir un sistema de retención infantil qué cosa no tiene nada que ver con usted va a elegir el sistema la edad del niño el peso del niño la altura del niño o el sexo del niño lo que no tiene nada que ver el sexo del niño da lo mismo si es varón o niñita da lo mismo lo importante es la contextura física que le sirva según la edad peso y altura con textura que tenga el menor eso lo importante de la correcta pregunta 31 una frenada de emergencia puede ser motivada por una reducción brusca de la velocidad del vehículo que lo antecede claro o por la presencia de un peatón que cruza la vía imprudentemente claro que usted lo obliga a frenar bruscamente la técnica de frenado si su vehículo posee ABS sería a ver ABS ABS significa que tiene un sistema de freno antibloqueo que es mucho más eficaz para superficies deslizantes sobre todo ya cuál es la forma de frenarse usted tiene ABS a debe pisar con energía el pedal de freno manteniendo la presión hasta el final b debe pisar con fuerza el pedal de freno con la marcha puesta y debe jalar la palanca del freno la palanca de freno de mano ya esa descartamos no nada que ver la palanca de freno de mano y c debe pisar con energía el pedal de freno reduciendo la fuerza en forma progresiva a medida que va disminuyendo la velocidad no esa es por una frenada normal ya pero con energía tampoco porque no frena brusca frena normal la c la a sería la respuesta correcta para el sistema ABS el sistema ABS usted frena con fuerza y mantiene la presión y el sistema solo lo regula por usted solo ya porque un sistema automatizado ABS e impide que una rueda se bloquee más que otra para que todas frenen en forma parejita y pueda mantener el control de la dirección es el ABS alternativa a la correcta pregunta 32 dice hoy que son largas estas preguntas la información llega al conductor desde su entorno y desde su mismo cuerpo en la recogida de la información se han implicado los sentidos marque la afirmación incorrecta aquí hay que marcar lo que no corresponde ya yo le voy explicando que cuando usted conduce está adquiriendo mucha información principalmente por la vista la vista la que más recoge información también el tacto también el olfato también el oído también participa ya dice acá el olfato puede indicar alguna avería en el sistema de frenado de los de los o de los neumáticos correcto sentir olor a quemado olor a goma neumático etcétera correcto ve el oído interviene en el propio proceso de conducir revoluciones del motor para cambiar de marcha vehículos de emergencia que se aproximan vehículos a alta velocidad etcétera el oído fundamentalmente para el empleo de señales acústicas tanto del propio vehículo como los señalizadores como de otros vehículos correcto el oído espera todas esas cosas que escuchamos correcto hay que marcar lo incorrecto la vista es el sentido que tiene menor importancia puesto que es el que más participa en recogida información más del 5 0 5 por ciento incorrecto la vista que más participa y tiene cerca del 80 por ciento de la información que ingresa ingresa por la vista cerca del 80 por ciento del tacto interviene cuando se sienten las vibraciones derivadas del estado del pavimento y de las condiciones ambientales por ejemplo el viento total correcto la única incorrecta sería la c y hay que marcar la afirmación incorrecta ya le expliqué entonces c la que hay que marcar pregunta 33 usted no debe virar en u donde no puede virar en u en las zonas rurales b donde la c la cienización de la marcación lo permitan y c en la intersección de calles caminos y pasos peatronales usted no puede virar en u en los cruces intersecciones no puede sobre un paso peatonal tampoco puede c la correcta pregunta 34 dice a causa de un accidente una persona se encuentra con una fuerte hemorragia en la parte inferior de la pierna en esta situación que es lo que no se debería hacer para ayudar a la personería lo que usted no debe hacer ante esta situación a llevar la pierna para reducir la sangre perdón elevar elevar la pierna levantarla para reducir el sangramiento eso sí es bueno b tranquilizar a la personería y darle algo caliente para beber y c aplicar presión manual firme sobre la herida con un paño limpio y luego venderla lo único que no debería hacer es darle nada de beber ni nada de comer a un herido jamás ya así es que la b es lo que usted no debería hacer ahí está última pregunta estimados alumnos dice qué efecto provocan los óxidos cítricos nítricos ya que son parte de los gases del escape ya los gases del escape contienen varios elementos bastante tóxicos uno de ellos son los óxidos nítricos que puede producir a la sudoración b irrita las mucosas y el sistema respiratorio y c cáncer la verdad es que el cáncer lo provocan los vapores de la gasolina la gasolina antes que se queme ya los óxidos nítricos componente de los gases de escape lo que hace es irritar las partes húmedas del cuerpo de nuestro organismo como los ojos la vista han entrado en un estación subterráneo empieza a picar los ojos cierto lo otro también pica la nariz y se empieza como a apretar la garganta ya entonces por qué porque irritan las mucosas las partes húmedas del sistema respiratorio también lo que no es parte del sistema respiratorio pero igual húmedas partes húmedas ve la correcta y hemos terminado el video test del día de hoy ahí están todas correctas estimados alumnos espero que haya sido de su agrado ojalá que les sirva de los errores cierto vamos aprendiendo con los que cometieron errores no se pongas tristes a seguir mejorando recuerde que practicar es la clave hacer muchos muchos test me despido por hablar de ustedes los dejo invitados en la clase a las 11 que tenemos cierto hay un nuevo tema el día de hoy muy bien nos vemos luego a las 11 hay los que se pueden conectar gracias por su atención y no se olviden de recomendar a practicates si a usted le gusta practicates comparta recomiende y estimados cerramos sesión por ahora hasta luego nos vemos nos vemos nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.